Listo mi profe Toma lo acordado Pero falta pues mi profe La notita No te preocupes, está todo controlado Incluso con la profesora de física Listo mi profe, entonces cuando Tengamos otra notita pendiente Volvemos a la conversación pendiente Ay, ay, ay Mi profe Mi profe Recuerde que yo nunca lo he hecho Tranquila, que no le va a doler ¿Sí? Pero debe ser despacito No se preocupe Que eso me encargo yo, ¿sí? Tranquila, vamos Ven Gracias ¿Qué haces aquí, Enrique? Lo mismo que tú Veniendo a arreglar la nota con Alexandra Bueno, ya tú sabes Profe, ¿y usted sí puede con... Con Jordi? Obvio que puedo Yo puedo con todo, mi hijita Bueno, bueno Dejemos este tema aquí, ¿ok? ¿Y ahora qué hacemos? Yo voy a seguir en lo mío Tú, no sé Hazlo para otro día O hazlo en otro lado Sí, profe Mejor no es otro día Alexandra Alexandra Mejor estemos en la sala No, profe Se me hace tarde para ir a mi casa Chao Mili, dime lo que hiciste Mira, mira Yo no tengo la culpa Yo te dije que hoy iba a estar con Jordi Es más Salte al cuarto Y me cierre a la puerta Mijito, aquí está su cafecito Mamá, ya es tarde Voy al colegio No, no, no Por lo menos tomes el café Ay, está bien Siéntese un momentito Que quiero hablar con usted Dígame Mijito Cuidado con lo que está haciendo en el colegio Vas a empezar de nuevo, mamá, con eso Si se lo digo es porque yo lo quiero mucho Cuidadito Y vaya a dejar embarazada a una de esas chicas Ay, mamá Caso que yo se he caído de la mata Jordi Háganle caso a su mamá Si yo se lo digo Es porque tengo un mal presentimiento Dios mío Cuídame a este muchacho Y dámelo por el camino del bien Ay, ya sé por qué le tienes miedo a Jordi Ya sé por qué es que le dicen niño anaconda Tú le tienes que acostumbrarte nada más Y el profesor, ¿cómo es? Ay, qué... Hola, chicas Hola, Jordi ¿Qué haces? Estaba buscando a Johanna Ella no vino Te cuento que dijo que estaba enferma Yo creo que está embarazada Cuidadito ¿Y por qué me dices eso a mí? Es que nosotros estamos contigo y con el profe Pero con él nos cuidamos Estás mal Si ella está en esa condición Ese niño no es mío Entonces, mi niño anaconda ¿Por qué está así? ¿Qué me lo tiene tan preocupado? Es que me dicen las chicas en el colegio Que Johanna puede estar embarazada ¿Acaso tú no te cuidas con ellas? No, profe Sí, ves lo que ocasiona eso Ya tú eres un hombrecito Y tienes que hacerte responsable Si yo me hago responsable Usted me pierde ¿O es que acaso usted quiere perder su anaconda? No Yo quiero que eso siempre sea mío Entonces, ¿me vas a sacar de este enredo? Te voy a ayudar Pero... Primero tienes que darme mi porción Por cierto Acá te tengo tu iPhone Pero... Bueno, tenemos que pasarla rico Listo, mi profe Entonces, me espero en su casa Hoy en mi casa no se puede Entonces, la espero en la mía Entonces, ¿sí te animas a Alexandra? Aún no sé Es que tengo miedo Mira, mi hijita La que no arriesga no gana Bueno Yo voy Pero solo a ver Y si me animo Me dejo de usted, profe Eso, amiga Así se habla Muy bien Vamos Seguro no está tu mamá Y si está Está dormida Mira, cuidado Y nos descubre Mira que si nos descubre Te voy a dar todos los regalitos Que tú me pidas ¡Suscríbete al canal! Uy, Jordi Está bien duro Parece que él ya me estaba esperando ¡Suscríbete al canal! 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 No, yo les dije a ustedes Que después que terminara Ahí yo lo hago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tranquila, no la presiones Ella solita va a pedir ¡Suscríbete al canal! 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 Nada, mamá, me estoy cambiando ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué toda esa bulla que se está escuchando? Mamá, estoy viendo una película, me estoy terminando de cambiar ¿Para ver con quién estás, Yoli? Mamá, por favor, respeta mi privacidad Ay, mi hijito, ya yo hablé con usted, mi hijito Moca con lo que usted está haciendo Ya yo le expliqué todo Yo sé, mamá No, Jordi, me le haces el favor y me le bajas el volumen a ese televisor Que todas esas groserías se escuchan allá afuera Está bien, mamá Por poquito que nos descubren Por cierto Mira, te traje esto Con tres gotitas que le eches de estorno en el jugo A esa niña nos libramos de ese problemita Gracias, mi profe Gracias Ven, te toca Gracias, mi profe Gracias, mi profe